Muy buenas y bienvenidos todos a mi canal. Hoy voy a plantearos un tema diferente. Quiero realizar una encuesta y me interesa muchísimo vuestra opinión. Vais a ver un vídeo en el cual tengo una jornada maravillosa de pesca y capturo un bellísimo ejemplar que posteriormente luego le puedo dar la captura y suelta. Pero, ¿cuál es la pregunta y qué es lo que quiero saber de vosotros? ¿Qué preferís? ¿Si simplemente el vídeo de la captura con una música épica o preferís por contra el vídeo con mi locución y la narración de lo que ocurre? Vamos a dar paso primero al vídeo en el que locuto qué es lo que ocurre. Y después de este, a continuación, seguirá exactamente el mismo vídeo en el que solamente se ve las imágenes con la música épica. Estoy pescando con un carrete Pioneer Infinia 5000 y con su caña también Pioneer, en este caso la Ultimate Jigging. Una caña de creo que es un metro noventa aproximadamente, es un equipo de jigging. El señuelo que estoy utilizando es un ZIL artesano, concretamente una cabecita de 110. Bajo, empiezo la acción del jigging y voy acompañando poco a poco al señuelo y en cuanto empiezo a subir noto un raro y ese raro cada vez es más potente y efectivamente es una picada. Lo que ocurre es que no ha sido una picada muy agresiva, ha sido una picada que poco a poco ha ido tirando para abajo. Y como veis, voy notando cómo el cabeceo es más importante y cómo se hace más presión para abajo. Enseguida cambio una postura más cómoda para que no me sufra el brazo y empiezo a bombear despacito con precaución, ya que estoy en un fondo que no es muy profundo, estoy pescando en 35 metros y si es un bonito ejemplar, seguramente y sale sin que la vejiga sufra mucho, lo podré soltar. Sigue cabeceando, lo cual me da esperanzas de que es un buen bicho y simplemente voy cerrando el carrete para que poco a poco, palmo a palmo, vaya subiendo y sacando del sitio a nuestro oponente. Voy con paciencia subiéndole, ganándole poquito a poco, hasta que empiezo a ver que el animal se va rindiendo. Busco el gambero o el salabre, no lo encuentro y lo primero que hago es coger el cañero de Fishing Rocket, abatirlo y dejar la caña con máxima tensión. De este modo me garantizo que el pescado siga batallando contra sí mismo y a partir de ahí inmediatamente tengo el salabre donde lo quiero, continúo con la caña a seguir pescando. Esta operación es muy delicada, pero bueno, se ha dado con éxito. Ya lo tengo arriba y veo que es un mero. Fantástico, un mero no muy grande, pero sí un mero. Lo salabro con mucho cuidado y lo pongo encima de la popa. A partir de ahora empieza la operación suelta. Cojo con los alicates para intentar no tocar el animal y con un golpe en seco, ya que viene cogido justo del labio inferior, consigo soltarlo. Una vez que el animal está suelto voy a cogerlo, pero me doy cuenta de que no debo cogerlo con las manos sin protección, porque los meros, como las lubinas y muchos pescados, tienen al lado de las agallas unas prolongaciones que cortan como si fuera un cuchillo. Lo intento coger para que el animal no sufra, pero es muy delicado porque no hace más que moverse sobre sí mismo. Y lo que quiero es grabar la suelta. Debo de llevar cuidado y no tocarle las agallas, ya que es por donde podría morir el animal. A partir de aquí, con mucho cuidadito, lo meto en el agua, lo aguanto un par de segundos y en cuanto veo que el animal está fuerte, lo suelto. Y aquí vemos cómo este magnífico ejemplar se marcha a cámara lenta, porque si no, no nos hubiera dado tiempo a ver con la velocidad con la que se marchó. En fin, espero os haya gustado. Vayamos a ver ahora exactamente lo mismo con música épica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!